Hola, soy Piedra Caballero y este es mi canal, recordad para que no lo sepa que soy colaboradora de bioconsumidores y que nuestro canal o mi canal hace recetas sencillas, sanas y rápidas. La receta de hoy es hojaldre y rulo de cabra y higo fresco. Vamos a utilizar hojaldre, que yo ya lo compro listo porque si no tenemos que prepararlo y eso es más tiempo, comprad el rulo de cabra o de vaca si os gusta más y que os guste, pero a mi me gusta más de cabra porque tiene más sabor. Cebolla que la vamos a utilizar un poquito pochada, la hemos pochado durante 5 minutos y lo higo y ya está, esto es muy sencillo de hacer. Empezamos. Recordad que si os gusta mi canal podéis hacer comentarios, suscribiros y darle a like. Vamos a cortar trocitos finitos de queso. Los vamos a poner sobre el hojaldre a una distancia porque ahora después vamos a cortar dejando un poquito alrededor, ¿vale? Sobre el queso le vamos a poner un poquito de cebolla. Esta cebolla recordad que yo se la he puesto pochada. Pochada que la hemos cortado finita, en finas láminas y la hemos echado en una sartén que estaba humedecida con aceite. Y la hemos tenido allí sobre unos 5 minutos, a fuego despacito, y no moviéndola de vez en cuando hasta que veis que la cebolla se pone tierna y empieza a dorarse. Ya vamos a repartirlo todo. Ahora, sobre la cebolla vamos a poner los higos. Vamos a hacerlo unos pelados y otros sin pelar. Para que veáis que de las dos maneras sirven. Los higos se pegan, se pelan quitándole las capitas de arriba y tirando de la piel. Y luego se les corta la parte de abajo. Ahora los vamos a poner con la piel para que veáis que también vale y no pasa nada. Bueno, una vez que hemos hecho eso, lo único que tenemos que hacer es cortar, dejando unos centímetros alrededor y los ponemos en el horno. Bueno, amigos, esto ya está listo. Lo hemos tenido sobre 20 minutos. El tiempo dependerá del horno que uséis o el aparato que utilicéis. Porque yo en otros que tengo los dejo 15, entonces eso ya lo vais vosotros viendo. ¿Vale? Vamos a sacarlo para que veáis el resultado. Bueno, amigos, este es el resultado. Si os fijáis, no brillan. ¿Por qué? Porque yo ni le unto huevos ni le echo mantequilla. Para mí la mantequilla son calorías súper ruras y eso no le influye en el sabor. Pero es verdad que si vais a quedar en alguna fiesta o lo que sea y queréis luciros, le untáis mantequilla antes de poner los ingredientes y os queda luego brillante. ¿Vale? Pues ya está. Listo. Recordad que si os ha gustado o queréis hacer algún comentario, podéis hacerlo. Dadle al like o suscribid o lo que bien os guste. ¿Vale? Os espero en otro vídeo. ¡Gracias!